El compromiso que estoy haciendo con las madres trabajadoras es un compromiso muy concreto. Garantizar que se amplíen los espacios en los CENDIs y en las guarderías públicas, que los horarios de clase se adecúen o tengan la flexibilidad o se adecúen a las propias condiciones de las madres trabajadoras. A mí me pareció muy bien la propuesta en cuanto a la ampliación de guarderías, porque sí es muy importante. Lo primero que debe de hacer es ayudar a todas las trabajadoras. Que se pongan más en el lugar de las madres para poder apoyarlas. Que se preocupe por los ciudadanos que realmente lo necesitan. Compartir y comprometernos con ustedes, porque creemos que es la mejor manera de cómo honrar y enaltecer la figura tan importante en nuestra sociedad de las madres trabajadoras. Yo lo conozco, he checado igual en internet. Es una gran persona que tiene muchos valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!